No sé qué piensas tú de estas declaraciones de Chiquis. Bueno, evidentemente Chiquis podemos ver, mi querido Ángel, que trae muchísimas cosas guardadas dentro, trae como muchísimo dolor definitivamente, ella tiene como esa parte, ¿no? La cual yo pienso que le ha lastimado mucho, pero también yo pienso que Chiquis tiene que entender que Rosy también tiene una parte que le duele muchísimo también. Entonces, Chiquis dice como de hablar, como de en un futuro y cosas así, pero ¿por qué hablarlo primero como con la gente? Si tanto es un sentimiento o dudas o algo que traiga con Rosy, pudiera hablarlo con ella en privado, ¿no? Para sacarse de dudas, porque no porque una persona venga y te diga, oye, es que esto y es que lo otro, pues tú vas a creer definitivamente en eso. Aquí no hay más ni hay menos, además hay que recordar que también las dos pasaron por algo muy doloroso que su papá les hizo a las dos, entonces creo que está siendo un poco egoísta, Chiquis, pues al no pensar tan bien en su tía. Está bien que piense en ella, porque obvio es su dolor, es lo que ella trae, pero yo creo que por lo mismo de que decir, bueno, mi tía Rosy también debe de tener muchas cosas o algo, debe de ser un poco más prudente y hablarlo primero con ella en privado, no hacerlo aquí, porque ella sabe perfectamente que todo eso van a generar ataques, ¿no? Ataques a Rosy, ataque a sus hijos, ataque a Doña Rosa, a Juan y a todos ellos, pero aparte también por otro lado, mi querido Ángel, es contradictorio de que Jenny no supiera que Chiquis la andaba buscando, si misma Chiquis ha dicho que le mandaba muchos correos y que no le contestaba y que le hacía llegar y que esto y que el otro, ella misma lo dijo, que quería hablar con ella. ¿Quién fue el intermediario, mi querido Ángel? Yo te lo voy a recordar, ¿verdad? Porque el Coco Wash, pues nada más con nosotros no. Tú recordarás que inclusive en este último libro que ella sacó, dice que a Pedro lo mandó, a su tío Pedro, el pastor, lo mandó para intentar hablar con Jenny o cosas así y Jenny no quiso hablar con ella. Entonces, Jenny sí sabía, por la misma boca de Chiquis, sabía que Chiquis la estaba buscando. No entiendo por qué ahora dice que no y que no y que no y quiere echarle toda la culpa a Rosy. Yo a Chiquis le digo de corazón, Chiquis, yo sé que tienes muchas cosas que sanar y no pongo en tela de juicio ni en duda que traes mucho dolor adentro, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que hablarlo directamente con Rosy, con la persona, porque habría que ver también la parte de Rosy, o sea, el dolor también que ella trae. Yo te puedo asegurar que Rosy también trae mucho dolor dentro guardado en ella, en contra de Chiquis también. Mira, yo no sé si Rosy traiga tanto dolor en contra de Chiquis. Lo que yo sí te puedo decir y lo que algo sí estoy seguro, pantalla aquí con Manuel, de que nunca existe un video, nunca existe una entrevista donde Rosy esté hablando mal de los hijos de Jenny. Nunca. Rosy nunca lo ha hecho. Rosy siempre se ha mantenido al margen, siempre Rosy ha mantenido ese respeto. Podrá que echar sus indirectas y todo, pero así tan directamente como lo que está haciendo Chiquis, Rosy nunca lo ha hecho. Y además a mí me molesta su arrogancia de ella y lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Yo la estoy viendo en la academia, se ve guapísima, me encanta el papel que está haciendo en la academia. Eso no tiene nada que ver. Pero porque ella dice, yo necesito, yo necesito que ellos se hagan responsable de sus actos. Necesitas. Pero ¿quién eres tú para ir por la vida diciéndole a la gente quién se tiene que ser responsable de sus actos o no? Hazte responsable tú de tus actos. Hazte responsable tú de tu vida, que al final de la vida, la vida es como un restaurante. Y lo que tú hayas hecho en la vida lo vas a pagar tú con Dios o el universo o con la piedra en lo que tú creas. Si Juan es una mierda, si Rosy es una mierda, si Doña Rosy es esto, si Doña Rosy es otro, la vida se encargará. ¿Por qué tú dices y obligas que tú necesitas que ellos se tienen que hacer responsable de sus actos? O sea, ¿quién te crees tú que eres, chiquis? ¿Te crees Dios? ¿Crees que tú tienes el poder para exigir que la gente se tenga que andar haciendo responsable de sus acciones? Tienes una ideología muy errónea. El que tengas éxito, el que tengas dinero, el que sea la hija de Jenny, no te dé el poder de decir qué es lo que tú necesitas en la vida o no. Empieza a trabajar por ti, por hacer las cosas por ti. Dicen que la gente se mira la paja del ojo izquierdo, pero no se ve la paja del ojo derecho, ¿no? Imagínate la grandeza de la inmadurez y de la grandeza de querer fastidiar al otro, ¿no? Y esta rotoplaz de la OMI habla también en ese reality show diciendo una estupidez que supuestamente Rosy le dijo a ella. O sea, para empezar, OMI, ¿Quién te crees tú que eres para que Rosy venga y te diga prométeme que nunca vas a querer más a Chiquis que a mi hermana? ¿Sabes qué hacía Jenny Rivera con tu amor? Se lo pasaba por el culo. Porque así como está de horrible tu amor, así estás de horrible tú. No creas que tu amor es la última Coca-Cola del desierto y que tu amor define el éxito o el marcaso de un ser humano, Omi. No seas ridícula. ¿Por qué no hablas mejor quién se murió en tu familia que lo infectaste de eso, ya sabes qué, por andar de fiesta en la casa de Chiquis? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Quieres que hablemos de eso? Porque tú fuiste la que infectaste a una persona muy querida que perdió la vida por tu culpa. ¿Por qué no hablas de eso mejor? Antes de ponerte a inventar estupideces como la que estás diciendo. Escuchemos. Por supuesto que yo estaba viendo y buscando por email, por Twitter, por todos lados, hablar con ella, con Rosy, decirle, hey, quiero hablar con mi mamá, por favor, ayúdame. Tu mamá no está lista, tu mamá no está lista. Omi nunca lo ha dicho, dilo lo que te dijo. Pero estábamos en la casa de Encino y pues antes yo le hablaba mucho a Rosy, pero también le hablaba igual como a Chiquis. Ella empezó como fan de mi mamá. O sea, así es como nos conocimos. Y me dijo, mánteme algo, que nunca amarás a Chiquis como amas a mi hermana. Y yo me quedé como... Y no me lo dijo después de años. Yo por mucho tiempo estaba preocupada, así que me va a ver un fan de mi mamá y me va a hacer algo, o sea, así está. Yo vivía con ese miedo. Y tengo que contarlo porque tengo que defender la relación y el amor que yo sé que hay y hubo entre mi mamá y yo. Mi mamá siempre diría, put this Bible, mamá. Dios es mi witness y mi mamá ha dicho esto tantas veces. Él es un cantante frustrado. Él es frustrado. Eso es lo que ella used to say. Mi mamá es decir, y yo sé que no es... A ver, yo me pregunto. ¿Qué necesidad a estas alturas de la vida, que Jenny Rivera ya no está viva, que está muerta, que no está aquí para defenderse, de tener la intención de poner a Jenny como que era una mala hermana, como que era una mujer que no quería a su hermana y que le decía a ella que Rosy era una cantante frustrada? ¿Cuál es la intención de hacer ese tipo de declaraciones? ¿Quieres poner a Jenny como que Jenny era una envidiosa, como que Jenny odiaba a Rosy y como que era una mala hermana? Pues te va a salir el tiro por la culata, mi amor, porque todos fuimos testigos del gran amor que se tenía Rosy y tu mamá. Y la prueba está que con la persona con quien Jenny Rivera hizo lo que más amaba en la vida sus últimos días, un programa de radio donde lo tenía al aire todos los martes, era con Rosy Rivera, mi amor, no era contigo. ¿Ok? Tú podrás decir lo que tú quieras, pero las acciones que tuvo Jenny con Rosy se vieron. Y te cuento, chiquis, la que le pagó la boda a Rosy en Marina del Rey fue tu mamá, mi amor, para que lo sepas. Ahora, esta otra, que Rosy le dijo, prométeme que no vas a amar más a mi hermana que a chiquis, pero ¿quién crees, pelotuda, que es tu amor? ¿Quién crees? ¿Qué valor crees que tiene tu amor lleno de hipocresía, de conveniencia? Porque tú estás con chiquis, no porque la amen, mi amor. Estás con chiquis porque te conviene. No seas ridícula. La gente de verdad que es bien ridícula, Manuel. Fíjate que, qué mal quedó la OMI definitivamente. Muy mal que se deja ver con ese tipo de comentarios venenosos, en el cual lo único que insertan, pues es más odio, más división entre familia, ¿no? Yo creo que como seres humanos, tenemos que entender, ¿no? O como amigos de una persona, tenemos que entender que a veces los amigos nos pueden venir a contar, oye, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mi tía, con mi mamá, esto, el otro. Pero una cosa es que ellos buffen y otra cosa es que uno llegue y se meta y quiera meter más veneno. Yo creo que, híjole, yo me quedo sin palabras con la OMI. Yo creo que, qué lástima, qué pena su vida, ¿no? Para que tenga que estar inventando ese tipo de cosas. Y digo inventando porque ¿quién es ella? ¿Es la Virgen María? ¿Es Jesucristo? ¿Qué personaje bíblico sería la OMI? Y qué tan lista podría ser Chiquis, ¿no? Para creer en este tipo de personas solamente porque alguien viene y le dice oye, fíjate que esto y que el otro y la otra cae, ¿no? Yo no sé. Yo creo que Chiquis es algo que tiene que hablarlo directamente con un psicólogo o con Rosy o cosas así. Tiene que haber un acercamiento definitivamente porque lo que siempre has dicho tú, mi querido Ángel, que ella le da muchísimo coco wash. su mismo equipo de trabajo. Mucho, mucho coco wash. Y me extraña porque usualmente Chiquis es más inteligente. Sí, la verdad que sí, mi querido Manuelito. Es impresionante, la verdad. O sea, como tú dices, oye, Jesucristo, prométeme, por favor, que no, que vas a amar más a mi hermana que a Chiquis. O sea, ¿quién se cree ella? ¿Quién se cree ella, la verdad? Pero bueno, querido pueblo, continuamos.